Ya, continuando entonces con el método que es la receta, ya ustedes ubicaron que la línea de operación es producto de un balance en un plato, y nos falta una ecuación que aún no hemos llegado, la delantera, que es función de las entalpías. Entonces una vez que tiene uno la curva de equilibrio, no necesariamente está redondita con el alfa, también puede ser esta curva no ideal, la de 45 grados, seguidamente usted grafica la composición de fondo, que es XW o XB, B por bottom, XF que es por la alimentación o fit, es lo mismo, XD que es el destilado, la enriqueción, el componente más rico. Después la F mayúscula es la masa total, R es el reflujo, que ya sabemos que hay una relación acá, aparece una intersección en la línea de operación de toma. Mirando la intersección, sin hacer nada, puede determinar el reflujo si conoce el destilado. O sea, en realidad debe conocerlo, porque uno parte de ese punto destilado, proyecta la línea y la intersección en la relación que nos permite despejar reflujo y destilado. Bueno, ahí está, eso mismo, ¿ven? Entonces yo sé que, dado el reflujo de operación, no el reflujo mínimo, ni el reflujo mal, el reflujo de operación, si uno tiene esta curva, ya inmediatamente puede conocer el reflujo, o al revés, si calculo el reflujo mínimo y mete el reflujo de operación por el factor 1,3, en la pendiente, puedo dibujar la línea de operación en rectificación. ¿Ya? ¿Sí? Eso es lo importante entenderlo. Y aquí sonamos. Claro, porque yo sé que tengo esta intersección de acá, perdón, sé que tengo, es el único punto que conozco, es lo único. Pero este punto de acá, necesito saber el flujo, vapor, la pendiente, no tengo sedal. Entonces, puede tener esta línea, que está acá, puede tener distintas posiciones, no tengo como saber. Me falta otro punto. Y ahí es donde aparecía la línea Q, ¿se acuerda? Que intersecta estos puntos. Entonces, la línea Q la tiro para acá, y ahí uno, la intersección del rectificado con la línea Q, saco la línea de estrés. Entonces, me falta agregar otra ecuación. Son tres ecuaciones. ¿Ya? Y esa es la línea Q o la línea locus de intersección. Entonces, si tengo esta línea Q, o no lo he explicado como lo calculo, podría determinar cuál es la línea de esta. De nuevo, entonces uno tiene como dato XW, XF, XD. Con ese XD, de algún modo, llegamos al reflujo. Hay un método que toca el equilibrio, ese reflujo mínimo, calculo el reflujo. Ya también lo vamos a ver, pero se puede sacar solo conociendo. Se puede sacar el reflujo solo teniendo este punto XB, que es conocido, dice ahí, y la curva. Puedo sacarlo. Lo he explicado con detalle, pero pasa por tocar la curva, sacar el mínimo, aplicar 1,3 y correr. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esta curva de acá arriba, la línea stripping. Aparece esta línea azul, que les voy a explicar cómo se calcula, cómo llega, que básicamente son cinco estados. Tengo un valor de esto. Y ya la intersección entre esta línea Q y la rectificación, ese punto que aparece ahí, lo uno con el punto XBótono, XW, que es conocido. Y ahí concluí mi línea de operación de fondo. Luego me corresponde calcular el número de etapas para determinar cuántas etapas de equilibrio necesito para llegar a esta condición de destilado de fondo. Si yo quiero decir, ah, mira, por diseño, yo no quiero tanto destilado, quiero un poquito menos, me cambio a todo. Entonces, la especificación parte de en qué composiciones quiero separar. ¿Se entiende? Tengo esta alimentación y la quiero aquí y allá. ¿Puede ser más rico? Claro, lo voy a hacer. Por eso me voy a cambiar el número de etapas. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace el método es determinar cuántas etapas de equilibrio ustedes necesitan para poder lograr esos productos de fondo. ¿No? ¿Sí? Eso es lo filosófico a entender. ¿Ya? Ahora estamos, aparte de explicar la receta, estamos viendo para qué queremos esto. Y si cambio el sistema, tengo un sistema con volatilidades similares, en este mismo esquema, mira, si tengo un sistema con volatilidades similares, ¿cuál curva, usted joven, cuál curva cambia? Mira, yo tengo acá. Cambia esta línea de 45, cambia la línea de rectificación, cambia la línea de fondo, 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 cambia la línea de equilibrio. ¿Qué le pasa bien en el equilibrio si tengo volatilidades muy parecidas? Se parece a la de 45. Y si tiene la misma volatilidad que lo curva, es la línea de 45. Eso es lo que interesa. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, pensar qué es lo que significa cada línea. ¿Ya? No es solo receta. ¿Sí? Bien. Entonces, si ahora se toma justamente el plato de alimentación, aquí tiene un líquido de la entera, aquí se alimenta, aquí tiene cuatro correntes, vapor que se va, vapor que viene en la etapa intermedia. Tengo un balance por componente, fíjense, un balance por componente en el tope, un balance por componente en el fondo. Tengo la ecuación que determina de lo que entra y lo que sale, ¿cierto? Si lo vemos como caja negra, entre la alimentación, el fondo y el destilado como caja negra de la torre completa. Se cumple, ¿no? El balance es global. Sale destilado, sale fondo. Se cumple esta ecuación. Bueno, aquí arbitrariamente, arbitrariamente introduzco esta curva que es la relación entre la diferencia que hay entre el líquido que está saliendo del plato de alimentación y el líquido que está entrando. Arbitrariamente se venta líquido. Entonces, se empiezan a visualizar acá que ese delta líquido va a depender si esto calentó o frió. Si esto enfrió, sale más líquido para ahora. Si esto calentó, tira más líquido. ¿Sí? Si esto está caliente, cuando este líquido que se eriva, lo va a vaporizar, va a perder. Entonces, algo tiene que ver con la energía, intuitivamente. Pero la defino arbitrariamente, ¿ya? La defino arbitrariamente como línea Q. Por el balance de materiales, aquí en juego algebraico, voy a llegar a establecer una relación, una curva que no tiene... Ay, ya, 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 le inventé esto de este Q. Que relaciona la composición en cualquier plato, a la larga, ¿cierto? Con este valor de Q. Y este valor de Q está determinado por, también, por la diferencia que hay entre los vapores sobre el Q. O sea, aquí intuitivamente vemos, si lo curó como balance de energía, me va a convenir más. Aquí está hecho como balance de materiales, solar. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación, esta ecuación que está acá, es la ecuación que describe la línea azul. Que necesito un intercepto y una pendiente. Dame un segundo. Este es el intercepto, XF lo conozco, el Q todavía no he explicado cómo lo calculo, sabemos que depende de un balance. Y esta es la pendiente. ¿Sí? En función de Q. Solo la pendiente. ¿Ok? ¿Sí? El S B es como el B A' por... ¿B'? ¿B' menos B dividido a esto? ¿Es como el tipo de fracción vaporizada? No, 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 no. Este es solo vapor que está siendo alimentado en la etapa previa. El plato que está bajo la alimentación y este es el vapor que se va a ese plato. Lo que pasa es que un individuo me dice, supongo que si esto está siendo acoso, y si esto lo meto súper frío, si lo meto súper frío, va a condensar parte de esto y por tanto el poliño va a aumentar. ¿Sí? Al revés, si esto está sobrecalentado, esta alimentación va a pejar parte de este líquido y lo va a vaporizar. Entonces, esa diferencia que hay en moles de cuánto es vapor que viene abajo porque sale, está siendo afectado por la alimentación. Entonces, lo que yo digo es, la diferencia, fíjate, la diferencia que hay sobre lo que estoy alimentando. Es la diferencia másica. Pero de efectos prácticos, estoy hablando de esta definición arbitraria de Q. Arbitraria. Ahora, si reviso un poquito más, ya hago un balance de entalpía. Solo de entalpía. Yo ya sé que Q la había definido en función de flujo de vapor, pero si hago un balance de entalpía, mira, esta es la entalpía con que entra, esta es la entalpía del líquido que viene de arriba, ¿cierto? Esta es la entalpía del líquido que está saliendo del plato, es un balance de entalpía. Solo balance de entalpía. Y si hago el arreglo, fíjense lo que aparece. Mira, miren lo que aparece aquí. L menos L', esto no será Q, esto no será 1 menos Q. ¿Sí? Espérate, primero, para entender si no está, esta definición de delta B2 viene de un balance solamente de masa. Y invertí, que a eso lo voy a llamar Q, nada más. Lo invertí. Entonces, Q está definido, para el caso del vapor, así, y para el caso del líquido, claro, para el caso del líquido está definido así, ¿ya? Para el caso del vapor es parecido, pero 1 menos Q. Está definido así, un balance de materia. Lo inventé. Ahora, si me olvido del Q y hago un balance de energía, dice, ¿verdad? Yo tengo la energía que entra. ¿Qué es lo que está entrando así? ¿Qué es lo que está entrando así? Este está entrando al plato L, este está entrando al plato B. ¿Sabe? Con la energía de cada uno de ellos, con su sumo más simple, con la esponja. Y eso tiene que ser igual a lo que sale como el F. ¿No hay sin verte? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está saliendo acá? Está saliendo L', fíjate, por H y L'. ¿Qué está saliendo? Vapor por B. ¿Qué más sale? El único que sale. ¿De acuerdo? El balance de energía en el plato. ¿Lo ven ahora? La parte del sensor de arriba, el entender que es como el H de entrada hasta llegar al H de vaporización? ¿No? No, 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 no. No hay que olvidar de tomar. No, 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 no. Aquí estamos hablando de corriente. De una silla más leve que sale líquido con una entalpía. Y de aquí sale un vapor, con esa estalpía, si yo quiero ver como sistema el balance solo de energía, es el balance de la estalpía específica por la base de agua. Es solamente un balance de energía, que viene por la temperatura, la agresión, lo que tú quieras, en la estalpía. Entonces, al hacer esto, yo voy a meter un par de aproximaciones donde la estalpía no debería cambiar mucho, o sea, estar casi como a la misma temperatura, como si que son iguales, me doy cuenta, al hacer el balance, aquí apareció q-1, y aquí aparece q, reemplazando, y aquí aparece la magia, miren la magia que aparece acá, el valor de q, que era arbitrario inicialmente como balance de materia, se convierte en la diferencia de estalpía del vapor que muñeco ahora, o sea, este Hb' y este Hb como entalpía, porque está en condiciones parecidas, temperatura y presión, ¿si?, no debería cambiar. Si la masa es distinta, la masa es distinta, pero la entalpía comunitaria no, fíjense, la entalpía del vapor es una entalpía del líquido que está entrando, da lo mismo si mezcla líquido-vapor, si saturamos, está buscando que da lo mismo, ¿si?, y la entalpía del líquido, aquí de nuevo la misma analogía, es Hb' igual que H8, ¿si?, entonces podemos determinar la línea, el valor de q como la diferencia que hay relativa entre estalpía respecto al vapor con el líquido, ¿si?, analicemos el escenario, aquí viene lo bonito, lo interesante, aquí hablamos de estas cinco posibles combinaciones del valor de q, les recuerdo que queremos determinar el valor de q, ¿para qué queremos determinar el valor de q?, volvamos al principio de los tiempos, a la receta, porque con el valor de q, determino la pendiente de la curva q, esa que está acá, esa línea, y esa es la que pone todos los puntos, ¿ya?, pero es más simple lo que parece, estamos claro que esa definición arbitraria de q tiene sentido de un punto de vista físico de lo que ocurre en el plato con la entalpía, entonces mira, suponiendo que está sub-enfriado, si está sub-enfriado, ¿qué es lo que va a ocurrir?, la entalpía del líquido es más baja que el grado, pero la entalpía de la inflación es menor que la entalpía del líquido, tiene sube enfriado, no está saturado, tiene sube enfriado, por tanto el valor de q es mayor que 1, se pone en ese rato. Vamos a un caso más extremo, ¿qué pasa si la entalpía de la alimentación? Porque si estoy alimentando es igual a la entalpía que tengo el líquido en ese plato, son iguales, ¿qué me viene a 1? Entonces cuando la entalpía está en la misma condición del líquido en ese plato, me da condición 1. Eso estamos hablando que es una alimentación que está saturada. Entonces cuando yo le digo la alimentación saturada, inmediatamente uno va a pensar que la línea q es 1, y inmediatamente puedo curar la pendiente, ¿se entiende? Perdón, el valor de q, el valor de q es 1, y por tanto la pendiente es infinita, ¿sí? Yo lo que necesito es la pendiente, ¿sí? Porque yo esta línea de rectificación la tengo. Necesito la pendiente. Tiro la raya, ¿ya? Siguiente caso, ¿qué es lo que viene ahora? Si es saturado puedo tener una intermedia, que tiene composición, tiene vapor líquido, y ahí corre todo ese rango hasta cero. Y aquí aparece otra más. Cuando está, cuando tienes, alimentas vapor saturado. Si alimentas vapor saturado, ¿qué va a decir? Que la entalpía del vapor igual a la entalpía del vapor saturado, te va a quedar cero. Entonces tenemos 1 líquido saturado, cero vapor saturado, como habló de q, y por tanto aquí la pendiente me quedaría cero. Entonces está vertical, o sea, primero lo tengo así, vertical, entre medio, cero. Y ustedes adivinarán que cuando tengo vapor sobrecalentado, la entalpía con que estoy alimentando es mayor que la del vapor. Y ahí me quedaría un valor, una pendiente, perdón, me quedaría un valor de q menor que 1, y por tanto me quedaría un valor de pendiente mayor que cero, bajo. Entonces el valor de q lo puedo obtener con la entalpía, que les voy a explicar cómo se calcula eso, o lo puedo obtener solamente cualitativamente, sabiendo si es saturado, si es vapor saturado, si el líquido saturado, para que me dé cero o uno. Esas son las 5 condiciones, ¿cierto? solo empleado, sub q, todo empleado, líquido saturado vertical, parcialmente vaporizado, quiere decir que no está libre de vapor, vapor saturado, no hay líquido, y después tengo vapor sobrecalentado. Te acabo. Y gracias a eso, a ese valor de q, puedo definir esa curva de operación y por tanto completar el resto de las curvas que me están. ¿Ya? Entonces, o tienen datos debajo del icono, le puedo decir que está en una condición para que sepa si es cero o uno. Y recordar que lo importante es que yo tengo el valor de q, porque yo necesito la pendiente de q. ¿Sí? Y esa pendiente de q se calcula por q, dividido por q menos q. A solidez. O la mnemotecnia que es vertical, cierto, costada, este medio. ¿Ya? La curva de equilibrio puede ser tan simple como eso. Y acá está nuevamente la receta de los pasos que les presenté al principio de la clase. Lo voy a repetir. Primero tiene que tener la línea de equilibrio, esa es la dama en la cueva. Dibujar la línea de 45, colocar las composiciones, fondo, alimentación, destilado. Con el valor de q dado por estalpías o dado alguna condición que le diga saturado, subenfriado, estilado, estilado, parcialmente, colocar la raya. Calcula la pendiente y conecta ese punto con la curva de equilibrio. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hago? Este punto de estilación, la composición de estilación la tengo siempre. Que es mi composición de especificación. Entonces aquí viene lo que llamamos el método Pitch. Básicamente es la intersección acá con la línea de equilibrio. Ese es el reflujo mínimo que necesita. Llegó a la infinita etapa. Con ese reflujo mínimo, fíjense acá, el reflujo sobre el reflujo mínimo es 1,3. Yo puedo calcular el reflujo. El reflujo mínimo que calculo de acá, ya sea por intersecto, por pendiente o por intersecto. Ya les voy a mostrar las ecuaciones. ¿Sí? Tengo la curva. Puedo sacar la pendiente o puedo proyectar el intersecto. Con el intersecto o la pendiente puedo determinar el r mínimo. El r mínimo multiplicado por 1,3 me va a determinar la pendiente de esa curva o el intersecto. Entonces yo lo corrijo. Una vez que tengo definido el r de operación, dibujo simplemente la curva de rectificación que parte siempre de acá, del fondo, y se conecta con la intersección de la línea q con la de rectificación. Y posteriormente calculamos, definimos el número de etapas. ¿Ya? ¿Estamos? Ah, no sé, te estaba explicando otra cosa. ¿Ok? Ya. Vamos a volver a esto. Yo, en realidad, voy a saltar una cosa acá. Déjenme explicarles. Sí. Ya. Entonces, fíjense que esta es la condición de diseño. ¿Ah? Ese equestilado y el reflujo de diseño, que es la intersección con la línea q. Entonces, este valor de reflujo puede tomar distintos valores. Entonces, aquí yo voy aumentando, aumentando el reflujo, perdón, voy cambiando el reflujo, aumentando el reflujo, hasta llegar a lo que llamamos un punto pinch. Entonces, este que está acá, que es el reflujo mínimo, ese reflujo mínimo, yo lo puedo sacar, aquí hay otra forma de hacerlo, mira. Aquí hay una segunda forma, aquí quiero que pongan atención. Sin conocer la línea q. Sin conocer la línea q. Si conozco la línea q, conozco el reflujo mínimo. ¿Estamos de acuerdo acá? Si conozco q, conozco el reflujo mínimo. Ya. Suponte que no tienes q. No tienes q. Otra forma de verlo, es empezar a jugar con esta curva, hasta hacer un pinch. Tocar la curva equilibrada. ¿Sí? Si, pues yo empezo a correr esto, empezo a correr esta curva, empezo a cambiar el valor, cambio el valor, hasta que llega un reflujo mínimo que toca la curva tangencialmente. Ese punto pinch, me permite determinar la línea q. Fíjense, alimentación, línea q, y no tengo que hacer nada. Esa es otra forma de verlo. ¿Se entendió? Claro. Si tengo la línea q, no hay que hacer. ¿Cierto? Que es evidentemente la línea de reflujo mínimo. Si no la tengo, yo también puedo empezar a iterar o jugar con la pendiente entre el punto de destilación de la línea 45, lo puedo subir hasta que haga pinch, haga la tangencial a la línea de equilibrio. Y justamente este punto que está acá, es por donde también pasa la línea q. La 1. Ahí tengo mi línea q. ¿Ok? Ahora, ¿cómo determino la línea de operación del tope? Simplemente este reflujo mínimo por 1,3. Me va a cambiar el valor de intercepto, se va a ir para acá. ¿Sí? Uno destilado con esa curva de acá, va a cruzar la línea q, y esa línea q, o sea, la intersección une con el fondo. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, achuntarle al intercepto es más difícil, porque se trabaja haciendo con la línea q. Pero está el camino también por el intercepto. ¿Ya? ¿Qué estaba preguntando? ¿Sí? Podría estar más arriba, pero tú empiezas a moverte con la recta hasta que, claro, hasta que haces a la izquierda, ¿no? Hasta que toque, hasta que toque la curva. Si empiezas a subirla, subirla, hasta que toque la curva en un punto tangencial. Claro, eso sería una curva más así. Claro. Más adelante le muestro más ejemplos, ¿no? Que lo tengo por aquí. Entonces, claro, puede ser aquí. Claro, es más difícil ajustarle cuál es la tangente. Tengo que mostrar que hay unas curvas que son un poco más así, ¿no? Entonces, justo toca la pendiente. En esta, en esta, aquí en barra de lo que está, es súper difícil. ¿Ya? Ya. De nuevo, el valor de q en función de las diferencias de entalpía. Eso lo tenemos claro. Están los posibles valores del valor q. Y acá está cómo se calcula si quisiera calcularlo. No lo vamos a hacer. Ahora, si ustedes miran los sonos de simulación incluido el cáncer, le dan a esta. ¿Ya? Y estos son los cinco casos y me quiero detener en esta. Perfecto. En esta me quiero detener. ¿Qué es lo que ocurre en el plato? Fíjense. Las posibles condiciones de alimentación y el efecto que produce en el plato de alimentación. Hay que poner atención. Entonces, en el primer caso, cuando tienen un líquido súper enfriado, ¿qué va a ocurrir? Al líquido que estoy alimentando va a pasar del agua porque está frío. Al líquido que está saliendo del plato no le va a pasar nada. Va a enfriar un poquito. Pero si al vapor que está saliendo, le va a sacar un poco. Lo va a enfriar. Lo va a condensar. Eso lo hablamos de antes. En el primer caso, parte del vapor que originalmente salía del plato se enfría y se condensa. Eso es lo que ocurre físicamente cuando meto un líquido súper enfriado. Entendiendo que toda esta condición, claro, toda esta condición de línea Q que yo me puedo mover para llegar a la línea. Fíjense. Para llegar a las mismas condiciones, composiciones, número de etapas, va a jugar un rol importante en el número de etapas. O sea, yo condicionando la alimentación puedo variar el número de etapas. Con el más grande y más chica. Fíjense lo que estoy diciendo. Entonces, a lo mejor me conviene calentar, me conviene enfriar. Ese me hace la línea Q. ¿Me sigue? Porque voy a cambiar el número de etapas que tiene. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre físicamente? En el caso de suelo enfriado, enfría el vapor. En el caso saturado, que está al mismo punto del plato, saturado no pasa nada. Todo el líquido de la alimentación se va a pasar. ¿Ya? ¿Ya? En el caso de que tengas una fracción, una fracción de vapor y una fracción de líquido, se divide en dos. El vapor es parria y el líquido es parria. Punto. En el caso que, en el caso C, perdón, este es el caso C, cierto parcialmente. En el caso que esté en el punto de rocío, tienes acá la alimentación como vapor saturado. No va a bajar, va a seguir derecho para arriba. ¿Está bien? Si lo tengo sobrecalentado, miren lo que ocurre. Parte del líquido lo va a vaporizar. Eso es lo que va a ocurrir en el caso. ¿Ya? Esa es la parte fenomenológica. ¿Ya? Esas son las cinco condiciones en cuanto pendiente. ¿Ya? Ahora, si miramos en una torre todo lo que está ocurriendo, miramos todas las ecuaciones, nos damos cuenta que tenemos las tres ecuaciones principales, ¿cierto? Partiendo del balance completo, del balance... Siempre tengo balance total, balance másico, balance por componente, y la respectiva línea de operación en el tope, línea de operación en el fondo, y la línea Q, que acá no se ve. ¿Sí? La línea de operación, que no se ve, para poder aplicar el maquiaíctil. ¿Ya? Entendiendo que si modifico el reflujo, si modifico el Q, si juego con eso, voy a cambiar el número de etapas para llegar a la condición de separación. Destilado, destilado y fondo, dado en la alimentación. Eso es el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de operación. Si cambio de alimentación, o ocurre algún cambio de temperatura en la alimentación, cambio de energía, tengo que tomar acciones. Y las acciones son el reflujo o la temperatura de fondo. La temperatura de fondo me va a cambiar la composición del fondo. ¿Sí? Yo, con el revidor controlo la temperatura de fondo. Me refiero a este punto de acá. Yo lo puedo mover con temperatura. Este punto destilado lo puedo mover para compensar variaciones con el reflujo. Y la línea Q también va a afectar... Ojo, no me va a cambiar el número de platos. Pero si yo cambio la composición, va a decir, ah, esta torre tiene más platos. Por tanto, me va a afectar la eficiencia. No sé si es decir. El número de platos está fijo. Estamos operando. Entonces, si por haberse subo o bajo la temperatura, dado que cambie la línea Q, el diseño me diría, para llegar a la condición, necesitas más o menos platos. Entonces, va a afectar la eficiencia. ¿Me sigues, Miguel? Pero los platos están fijo. No se van a caer. Ya, aquí esto es lo que preguntaba recién. Bien, el reflujo total, total, si les oscuro todo, 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 llevo a la condición de máxima composición, porque al aumentar el reflujo tengo máxima composición, tengo el mínimo número de etapas de equilibrio. A eso me sirvo. ¿Ya? Este es el reflujo total. El reflujo mínimo, el reflujo mínimo, que es ya cuando la línea Q es sexta en el punto de equilibrio. Acá está. Es el reflujo mínimo, que es el que ocupamos para diseñar el punto multiplicado por 1.3. ¿Qué es lo que va a ser el reflujo mínimo? Entrega el máximo número de etapas. Ahí tengo los cuerpos. ¿Está? Y esto es lo que hablaba de la curva que puede ocupar el pincho. ¿Te fijas? Ahí yo puedo, no sé si ahora, de acá, empiezo a moverla, moverla, y voy a tocar acá. Ahí es más fácil. Ahí me funciona el punto pincho. ¿Cierto? Intersecta la asamblea. ¿Sí? En ese tipo. Ahí sí. ¿Alguien está preguntando algo? Sí. ¿Como ejemplo? No. No sé. No sé. Pero, digamos que la alimentación viene. ¿Conviene que tener el tipo de diversión? ¿O sea, el tipo de vacunación? ¿Cómo, cómo transportó una máquina vacunada? No. 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 Está lo mismo. De hecho, la caldera produce vapor sódica al estado. Y en la tubería va condensando. Transporta en la copa estrella. No hay ningún problema. Tiene presión, se transporta. Transporta en equilibrio en mezcla. Este es importante para los tipos de institución ahora. ¿Vos tuviste la inducción? ¿Ok? La eficiencia puede ser abordada de dos formas. Uno, una vez que obtiene el número de etapas, lo divide por la eficiencia y tiene la etapa real pero ¿qué quiere decir esta eficiencia? Ustedes tienen como el caso ideático este equilibrio, ¿cierto? pero en realidad, dado que es 100% eficiente equivale a que tenemos una curva de equilibrio corría y es menos eficiente y ahí hace tu cálculo teórico pero también hace tu cálculo teórico pero refería una línea de equilibrio corregida eso es una forma de menos ahora, la eficiencia dado que cambia las temperaturas tú tienes una eficiencia por plato se llama la eficiencia de Merck tienes un perfil de eficiencia, puede ser un valor fijo para todos o realmente calculado porque en la medida que tú tienes un perfil de temperatura no es lo mismo el de alta temperatura que tiene una viscosidad más baja, ¿me explico? y el de más arriba que tiene una viscosidad a temperatura más fría esta otra temperatura hay otro coeficiente de difusión ¿me siguen o no? o sea, cambia la viscosidad y cambia la coeficiente de difusión esa es la razón por la que necesito una eficiencia por plato ¿sí? eso de nuevo no lo hace eso es lo que ocurre los ojos pero es importante entender a qué se debe de que tengamos diferentes eficiencias por etapas es porque hay un perfil de temperatura la destilación funciona gracias a un perfil de temperatura aquí lo que comentábamos cuando calculo en el reboiler el total de etapas resultante incluye el reboiler por tanto es etapa menos uno los platos en el cálculo que uno hace el matintip incluye el reboiler ¿ya? eso creo que es del Cedars esto es de otro claro esto es de otro libro claro si uno cuenta que es la etapa tengo las 7 pero su última etapa es el reboiler este código se los voy a enviar para que lo corra usted solamente coloca mire criterio de diseño que puede ser 1,3 2 como criterio de diseño la razón de reflujo de operación sobre el reflujo mínimo factor lo cual multiplica coloca composición de fondo destilado las tres composiciones coloca el alfa y la línea Q ¿sí? después magia corre ese código que se lo voy a enviar y te dice el número de etapas y te hace el diagrama ¿está? eso me puse el maldado también lo tengo en Excel pero es más carretel ¿ok? ¿para qué lo tienen que usar? para ver qué pasa qué pasa con el Q con el número de etapas si coloco 0 coloco 1 y adquirir el conocimiento de ingeniería el conocimiento de ingeniería son recetas de cocina y experiencias entonces el simulador me permite tener esa experiencia obviamente usted también tiene un laboratorio pero el laboratorio tiene mucho más complejidad por mover las cosas en la válvula en el vapor entenderla ah este el condensado ah mira como sale el vapor del plato tiene otra complejidad ¿ya? adicionalmente a ese primero tiene ese software de acá donde usted elige los distintos componentes usted elige mezclas de cosas esto es súper sencillo online es para que lo vean entonces lo que usted está acá acá no tiene ese diagrama es que sí acá miren la venta a esa temperatura a 350 grados la fase y que a esta la fase va por acá con esa información construyo la línea de equilibrio está cerrado yo puedo tener la línea de equilibrio sin que se construye pero tengo tengo la tabla de datos de los puntos x y con los cuales puedo construir la tabla de equilibrio de dos componentes metamalabas secundas masiquientes pero eso también lo hace el aspen en la sección de tabla de equilibrio diagrama alternaria diagrama binario también se lo entrega a la tabla pero este tabla es para practicar ¿ya? esto lo recomiendo uno va cambiando nuevamente las composiciones de la línea Q y ve que pasa con la etapa es muy parecido a lo que hacemos con el lab pero es gráfico va jugando con las distintas composiciones incluso agrega la eficiencia si quiere porque eso tiene un equilibrio porque es una multiplicación ¿estamos de acuerdo? después aparece este otro también es interesante porque yo voy sacando colocando líneas voy pinchando acá hasta luego la línea Q la voy colocando la línea de rectificación la línea de composición para que ustedes tengan la nomenclatura ¿sí? para los Q y pueden calcular a ver si es verdad solamente bien con condición ideal no sé si lo han actualizado aquí cambia el reflujo el reflujo aquí del diseño aquí donde hace el diseño tú lo dice el reflujo ¿ya? entonces uno empieza a jugar hasta que toca hasta que esta línea de Q toca va a llegar al número bajo el reflujo bajo el reflujo pues a chicarlo voy a llegar a que toque acá esa línea Q y me va a dar el máximo número de tablas ¿sí? si empiezo a subir el reflujo aumento aumento como loco hasta que queda costado me va a dar el mismo número de tablas ¿ya? pues es importante pues allí va todas las composiciones obviamente manteniendo que el de fondo es más básica que la alimentación la alimentación es más básica que la alimentación obviamente ¿cierto? pero súper interesante ver ¿ya? porque es simple programa no tiene que hacer nada mover las cosas y ver qué más vuelve bien para ir cerrando esta parte como les digo voy a volver al bache primero entender lo que ocurre acá acá entonces una toma de estilación de plato también puede ser torre empacada y si una torre empacada también corre lo del K y A exactamente igual para ver la altura de la toma ¿ya? necesitan el tubo de vapor necesitan el área entonces hay un criterio de velocidad de gas que guarda el tensón después cuando lograma la ventilación primero todo lo que hemos visto es continuo ojo todo lo que hemos visto es continuo cuando nos pasamos al bache vamos a ver transientes y hay una integral esa es la ecuación de Ragnar vamos a tocar un poquito procesos bache no sé si es transferencia que ahora ustedes vieron enfriamiento y calentamiento bache tiene una curva logarítmica bien también tenemos procesos bache en reactores químicos un reactor bache de primer orden tiene una ecuación exponencial cuando se van a un equipo continuo la ecuación de mezcla es distinta entonces quiero enfatizar la diferencia entre bache y continuo y vemos los procesos bache ¿qué es lo que más ocupa? va a ir de vuelta o sea los plantas de pinto son bache entender si es una mezcla binaria multicomponente multicomponente hablamos del componente clave ¿cierto? hablamos también de los ociótromos que es lo que se hacía después hablamos de la curva de eclifio que puede ser con el alfa puede ser con factores k o alguno de los termos dinámicos después la línea operación vemos la línea rectificación que sabemos cómo determinarla en función del recurso y de la cohesión estimada la línea stripping que es la línea del bóton que está abajo tenemos rectificación en arriba que es como la purificación y el stripping que es cuando tú sacas el bóton la línea Q que obedece a un balance de la estalpía y me permite resolver las ecuaciones lineales para el rectificio entendiendo que es cinco estados posibles el número de etapas de equilibrio que necesito diferenciar entre etapas de equilibrio teóricas y las reales y entender que el número de etapas va a ser función del reflujo que determine de la línea Q es decir la condición con la que estoy alimentando y yo puedo jugar con eso porque lo que quiero hacer siempre es minimizar el número de etapas para cumplir el objetivo destinado por el proceso siempre que otra vez sepa ¿para qué estoy haciendo esto? para cumplir un objetivo operacional tengo esta especificación de entrada quiero indicar este producto que es una noche etapa un producto que voy a vender y lo que quiero es utilizar el número de etapas más chica y se puede hacer si es que me den el temperatura y vapor hago una función ¿sí? dentro del sistema lo voy a ver en lo que sigue hay unas ecuaciones que me determinan matemáticamente con composiciones que sean de vapor yo podría determinar cuántos planos necesita que el plano de alimentación en general uno como que la chunta un poco del gráfico como tú tienes que dar tantos planos ah el plano de alimentación es este el mackay king determina el plano de alimentación porque yo ponte la etapa esto es la identificación y la intersección es que cruza el plano de alimentación el quinto es el plan no es posible la alimentación pero el fútbol es para determinar también número de plato mínimo cosa que el número de plato mínimo por reflujo total y la razón de reflujo que por diseño parte por el reflujo mínimo por la intersección línea Q línea de rectificación en la curva de equilibrio ese punto o el punto pinch cuando lo tengo en el estado de Q multiplicado por 1,2 1,3 normalmente hacemos 1,3 para el quiz 1,3 en el caso de absorción y con eso determino el reflujo de diseño posteriormente el reflujo de diseño ya en operación se convierte en el flujo de operación ya en el flujo ya en el flujo y el flujo total ahora tenemos un condensador total o parcial quiere decir que usted el condensador saca un poquito de líquido pero a lo mejor puede ocupar una tracción de vapor que está en equilibrio con ese líquido en ocho etapas o sea usted pues tiene dos productos tiene líquido recircula y tiene un vapor que no puede ocupar en ocho etapas también también el reflujo total o parcial como vaporizar todo normalmente es parcial recordar que la composición de fondo está determinada por la temperatura del reflujo la composición de tope está determinada más o menos por la temperatura del condensador depende de la presión de operación y usted depende de la refrigerante entonces para efectos de control ojo estamos limitados con los refrigerantes para efectos de control lo que yo tengo es el reflujo por lo que yo tengo es el reflujo cambia la composición del tope ¿si? y básicamente el reflujo se encuentra acá como que se corre me cambia el número de plato pues si el número de plato es fijo necesariamente se corre el equilibrio ¿si? es un poco la... eh... ahí van los platos perfectos fíjense que el NIE está mostrando con el plato de alimentación porque es la intersección como indicado con el INE-U presión de operación determinada solamente por el fluido refrigerante disponible normalmente es agua de fríamiento que es función de condiciones climáticas temperaturas de pulpo 1 o más o menos 3 o 5 grados celsius por eso tenemos compuestos por bolate LPG ¿qué es el LPG? ¿el LPG? ¿está bien? no, el LPG es el gandiquiopropano el gandicuado ¿y qué es el gandicuado? una ventra butanopropano entonces el butanopropano se tiene que condensar a presión alta porque estamos trabajando con condensadores a temperatura de agua refrigeración de 25 grados ¿ok? recuerden que no se puede encargar esto no tiene paréntesis corta la música al minuto del recimo del master de corto es como el combustible usted tiene gas natural el CH4 que no es lo mismo que el gas de cañería gas natural todo menos después tiene el LPG que es un liquidito una mezcla butanopropano ¿entendrán? ¿tiene olor? ¿está yo cuando la llave tiene olor? ¿cuándo la lugar tiene olor? ¿qué es el alera? me encanta para detectar pero no tiene olor y después viene el famoso gas de cañería que es muy antiguo que es producto de la pirólisis de carbono que es como una suerte de estimación antes de que había un gasomín y se contiene hidrógeno CH4 y monóxido de carbono CO por eso cuando la gente se suicidaba en los en las cocinas éramos gas de cañería que tiene monóxido si usted se quiere suicidar usando el gas de la casa con el FG no le va a resultar ¿está? 3 casi pero entre broma y broma tienen que saber de casi ¿sí? tampoco después viene el hidrógeno que lo están vendiendo pero es mentira de que es mejor tiene menos poder calorífico en la serena están engañando y se dembuje a la larga tiene que pagar por energía y ahí hay como hidrógeno verde porque le van a volar más por medio ¿ok? después para finalizar tenemos torres empacadas lo mismo aleatorio empacado estructurado después tenemos platos platos perforados cap válvula y las mismas cosas criterios es menor del tapen estructurado mayor área de transferencia en el estructurado pero ahí empezamos a competir con otras cosas si forma la espuma si tiene partículas si es corrosivo los mismos criterios que hemos discutido en absorción se aplica la estimación ¿ya? no sé por qué puse esto no sé que no os cuide a ver ah sí a ver claro esto solamente para enfatizar de la etapa fraccionaria ¿ah? de los datos fraccionarios claro son 5,5 etapa si uno lo hace claro lo que pasa es que usé este programa pero hice a mano cálculo de etapa me da 5,5 ¿ya? claro aquí no conviene redondear aquí también se me pasa un poquito entonces lo que quiere decir lo que reporta el programa es lo que hizo el programador ¿no? 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 eso es el mensaje que estoy intentando colocar acá ya aquí aquí lo hago con MalLab los mismos datos y el MalLab me cancura un poquito mejor si está el oscuro acá si lo comparte ¿no? ¿no? pero si cuando se lo voy a compartir estos son los únicos datos que meten el alfa que tiene que con la curva equilibrio el Q el valor y como datos te entregan la etapa ya esto también lo tengo en Excel antes de usar pero en el bus carretero el tema de la etapa la noticia de la etapa cada día en una prueba con cuatro puntos o sea con dos puntos donde el punto el punto previo el punto partida del anterior y así sucesivamente esa línea punteada corresponde a la línea de reflujo mínimo por 1,3 saltamos esta línea y así uno va a diseñar ¿ya? entonces estamos claros que esto no se ve complejo requiere práctica entender qué pasa si el Q no sé qué número de etapa sin correr destilado si hay un problema con la alimentación ¿qué recomiendas hacer? hoy nosotros tenemos un producto de ingeniería porque ustedes estudian ingeniería y la parte operativa tiene que decir de qué tamaño de la torre cuántos platos necesita dónde lo alimenta ¿ok? porque esto como cultura es generante la ingeniería química clases solo hacemos entre 2 y 3 clases porque no trabajamos en investigación pero si el maquillaje conceptualmente nos interesa mucho conceptualmente ¿sí? probablemente nunca van a hacer investigación tanto con software y no es tanto problema porque ya manejan los software profesionales espero que lo manejen ¿ya? y aquí terminamos ¿cómo estamos en la hora? ¿algo de la hora? ¿sí? 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 ¿sí?